Y en el marco de estos festejos universitarios se presentó también el libro Aves, un recorrido visual a la reserva de la biosfera guanjá. Aves, un recorrido visual a la reserva de la biosfera guanjá, es una obra que contiene los momentos íntimos y fascinantes de 38 especies de pájaros que habitan en la zona del río San Pedro, mismo que fue presentado este martes por sus documentalistas en el marco de los festejos por el 66 aniversario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El rector de Lujat, Guillermo Narvaez Osorio, asistió a la presentación de la obra compilada por los especialistas Neil Morales Rodríguez, Diana Pilar Trejo Esteban, Carlos Manuel Burelo Ramos y Susana Rosales Rosado. La bióloga y presentadora, Merugenia Molina Paniagua, dijo que cada una de las fotografías en esta obra representa una pequeña muestra de la reserva de la biosfera, decretada en septiembre del 2023 como la más reciente área natural protegida de Tabasco. A través de sus páginas nos ofrece una mirada privilegiada al mundo de las aves que habitan esta reserva. Cada página cuenta con una historia visual de sus hábitats y comportamientos, capturando momentos peculiares en la vida de estas criaturas, desde el vibrante colibrí pasando por el martín pescador hasta el majestoso halcón. Los autores han invertido horas de observación y dedicación para crear esta colección. Molina Paniagua reconoció el esfuerzo y la dedicación de los biólogos y fotógrafos, así como los coordinadores del libro, quienes desde hace 10 años ha estudiado los manglares interiores del río San Pedro Martir. Durante sus participaciones, los autores narraron sus experiencias personales y el acercamiento que tuvieron con las diversas especies de aves de este ecosistema relicto. Esta presentación se realizó en el vestíbulo del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, con imágenes de Nicolás Guzmán. Información de Armando Cortés, para ROEITV, UJA Noticias.